Bueno, una de las tragedias de nuestro casco urbano, esta fauna silvestre que lastimosamente se encontró tal vez con algunos caninos y perdió la batalla. Esto está aquí sobre la carrera séptima en el sector de Los Santos, frente a la manzana 26. Lastimosamente este pequeño mamífero murió, tal vez enfrentado contra alguno de los perros de la zona. Una de las tragedias de estar tan cerca de la reserva y de tener ese gran número de perros callejeros, pues ellos atacan a esta fauna que está en su hábitat. Este era parte de la reserva, esta era zona de protección y ellos usan esas zonas de protección de los callejones como corredores para buscar las partes bajas y lastimosamente se encuentran con los perritos y esos perritos hacen este terrible daño a esta fauna.